Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. Industria y comercio ponen en marcha plan de subsidio al pan y las pastas. El presidente Luis Abinader destacó durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional que desde el gobierno se están implementando distintas acciones en todas las áreas posibles para mitigar las alzas de precios producidas por las secuelas de la pandemia del COVID-19 y recientemente la guerra entre Rusia y Ucrania. Estamos actuando en todas las áreas que podemos, desde ayuda social, desde mitigación de las alzas, para que podamos pasar esta crisis con el menor daño posible. A su turno, el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisono, informó que esa institución desembolsará 400 millones de pesos a los molinos para que de modo preventivo garantizar estabilidad de los precios y la disponibilidad de pan, harinas y pastas en el mercado local. Gracias a que el Ministerio de Industria y Comercio ha llegado a un entendimiento con las empresas molineras de harina de trigo para mantener los precios del pan, las harinas y de la pasta por un periodo de al menos de 45 días. Bisono destacó que este acuerdo es un paso decisivo para garantizar el acceso a productos de primera necesidad, procurando precios justos en este difícil contexto global, sobre todo en beneficio de los sectores históricamente más necesitados. En el MIP, somos mucho más.